Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcado tu paso Ando buscando que tu me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya rencores Música Voy de vereda en vereda buscando Aquel amorcito que supo quererme Lo ando buscando con grandes urgencias Antes que en el vicio yo pueda perderme Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Música Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya rencores Música Quiero que sepas que yo reconozco Música No fue suficiente Besar otra boca Busqué mil amantes Pa' olvidar tu amor Música No fue suficiente Tomarme una copa Tomarme una copa Compré una cantina Para ahogar tu adiós Música Aunque presiento que jamás voy a olvidarte Ni llorándote Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome a besos mil amantes Ni tomándome toda mi cantina Tomando y amando Me paso las noches Y me gana el llanto Y me gana el llanto Al amanecer Música Vuelvo a recordarte Creo que un poco menos Y vuelvo a tratar de olvidarte otra vez Música Aunque presiento que jamás voy a olvidarte Ni llorándote Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome a besos mil amantes Ni tomándome toda mi cantina Música 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 Maldito destino Qué suerte tan negra Me vino a tocar Música Está destrozada Música Y a mi alma completa Yo creo que en el cielo ¿Hasta cuándo? Música ¿Te acuerdas que existo Y de un solo tajo Me arrancas el alma Y la entregas a Dios Música 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 Maldito destino Si no has de matarme Ya déjame en paz Música Existe un delito Por haber nacido Yo creo que con creces Pagado ya está Música No sé si reír O llorar Cuando siento Que una nueva pena Me viene a agobiar Música Dios mío ya no quiero Esta miel amarga Música Pero si es castigo El que tú me estás dando Pues que siga haciéndose Tu voluntad Música 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 Toma este anillo Que tiene Mi nombre grabado Tómalo y póntelo Música Música En el lado del corazón Música Y si al correr de los años Tú me has olvidado Música No te lo quites No Música Música El recuerdo de mi pasión Música 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 Verás al pasar Música 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 Que entrecordados Suspiro 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 Y suspiro Queriendote hablar Música 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 Y si en tu mano Llevaras mi anillo grabado Música Piensa mujer Que yo Música Música Soy el hombre Que te adoro Música Música Si yo te encuentro Y te miro Y te miro Y te miro Verás al pasar Música 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 Que entrecordados Suspiro Suspiro Y suspiro Queriendote hablar Música Y si en tu mano Llevaras mi anillo grabado Música Piensa mujer Que yo Música Música Soy el hombre Que te adoro Música 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 Pueblito Pueblito De mi recuerdo Donde perdí Mi más grande amor Por eso Lo traigo dentro Entro Entro muy dentro Del corazón Por eso Aunque yo Este lejos Nunca me olvido De aquel amor Aquel amor Que es tan grande Así lo siente Mi corazón Música Quisiera gritar su nombre Quisiera gritar su nombre Pero no puedo Dios mío Dios mío Ya tiene dueño su corazón Música Música Quisiera Quisiera vivir con ella Y platicarle Mi sufrimiento De tanto que la he extrañado Amor Amor por otra Amor por otra Mujer no siento Por eso Aunque yo Este lejos Nunca me olvido De aquel amor Aquel amor Que es tan grande Así lo siente Mi corazón Música Música Voy a pedirle Al destino Que él se encargue De aquel amor Música Aquel amor Que es tan grande Así lo siente Mi corazón Quisiera gritar su nombre Y así decirlo Con emoción Pero no puedo Dios mío Ya tiene dueño Su corazón Música 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 Mujer, mujer Música Tu nombre me encanta Viñe el corazón Música Tú me has robado La paz Y el alma Entrégame tu amor Música Música Ya no me hagas suspirar Mi vida Y que te amo Y te adoro Sin cesar Música Música Tú me has robado Música 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 Tú me has robado Música Música La paz Y el corazón Entrégame tu amor Música Música Ya no me hagas suspirar Mira Ay que te amo Y te adoro Sin cesar Música Tú me has robado Música Música La inquietud La inquietud Del alma Música Música Tú me has robado Música 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 Ya no me hagas suspirar Mira Ay que te amo Y te adoro Sin cesar Música Música Discúlpeme señor Se lo suplico Si llegan a ofenderle mis consejos Contarle mi opinión Nada le quito Al fin usted ya es dueño De sus besos Música Usted la conquistó Muy a la buena Mi amor está en el fondo Del olvido Que gano con luchar Aunque la quiera Yo sé reconocer Yo sé reconocer Cuando he perdido Música Y si despierta Llorando por allá En la madrugada Quejándose del roce De su almohada Comprenda la señora Está mimada Fue yo que con locura La adoraba En pétalos de rosas La acostaba Música Y si despierta Diciendo que se siente Incomprendida Huyendo de su plática Aburrida Comprenda la señora Es culpa mía Fue yo cuando en mis brazos La tenía Con versos y canciones La dormía Música Y si despierta Llorando por allá En la madrugada Quejándose Quejándose del roce De su almohada Comprenda la señora Está mimada Fue yo que con locura La adoraba En pétalos de rosas La acostaba Música Y si despierta Y si despierta Diciendo que se siente Incomprendida Huyendo de su plática Aburrida Comprenda la señora Es culpa mía Fue yo cuando en mis brazos La tenía Con versos y canciones La dormía Fue yo cuando en mis brazos Te preocupes mi amor Es verdad La voy a ver Es verdad Que ya fue toda mi vida Pero recuerda también Que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor A causa de su partida No me prohíba salir Tienes razón al sentir Todos los celos del mundo Pero mi vida Voy solo para afrontar Que aquello se terminó Viendo de frente A quien fue La causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Pero eso no son volcuras Lo que lleva dentro es basura Me dice que es una diosa Una reina La gran cosa Pero aunque sigue tan divina Será siempre una belleza de cantina No te preocupes mi amor Es verdad Es verdad La voy a ver Es verdad Que ya fue toda mi vida Pero recuerda también Que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor A causa de su partida No me prohíba salir Tienes razón al sentir Todos los celos del mundo Mi vida Voy solo para afrontar Que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue La causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Pero eso no son volcuras Lo que lleva dentro es basura Me dicen que es una diosa Una reina La gran cosa Pero aunque sigue tan divina Será siempre una belleza de cantina Que no debo tener más de un amor Dice la gente Que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante Ni mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios Que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma Y nadie más Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice La hoguera de mis leños Lo de ella y yo Es más que amor Que no debo tener más de un amor Dice la gente Dios que no debo tener más de un amor Que no debo tener más de un amor Que no debo tener más de un amor Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice La hoguera de mis leños Lo de ella y yo Es más que amor Que no debo tener más de un amor Que no debo tener más de un amor Que no debo tener más de un amor Con dinero puedes comprarte una iglesia Pero no la gloria Con dinero puedes comprarte un amante Pero no una novia Con dinero puedes comprarte mil amores Pero no es lo mismo Con dinero puedes comprarte pasiones Placer y emociones Pero no cariño Qué tonto Qué tonto Qué tonto Qué tonto Me gaste la vida Me acabé la vida Por ganar dinero Qué tonto Qué tonto Qué tonto Ahora me doy cuenta que no están en venta las cosas que quiero Con dinero puedes comprarte un momento pero no el destino Con dinero puedes comprarte un boleto pero no el camino Con dinero puedes comprarte mil amores pero no es lo mismo Con dinero puedes comprarte pasiones, placer y emociones Pero no cariño Que tonto yo Me gasté la vida, me acabé la vida por ganar dinero Que tonto yo Ahora me doy cuenta que no están en venta las cosas que quiero No sé ni cuántas copas me bebí Queriendo destahogar la decepción De pronto se sentó frente de mí, un hombre sollozando de dolor Salud Le dije amigo cuénteme Me dijo ya la vida se me va Creí en el amor de una mujer Le di lo que tenía y se fue Sin ella solo hay obscuridad Entre vinos y humo de cigarros Se fue perdiendo el tiempo y la cordura Reímos, maldecimos y lloramos Perdidos Perdidos en el mar de la locura Sentí el golpe de unas carcajadas Y vi en aquel hombre mi reflejo Los clientes de la barra se burlaban De mí porque le hablaba al espejo Salud Salud Le dije amigo cuénteme Me dijo ya la vida se me va Creí en el amor de una mujer Le di lo que tenía y se fue Sin ella solo hay obscuridad Entre vinos y humo de cigarros Se fue perdiendo el tiempo y la cordura Reímos, maldecimos y lloramos Perdidos en el mar de la locura Sentí el golpe de unas carcajadas Y vi en aquel hombre mi reflejo Los clientes de la barra se burlaban De mí porque le hablaba al espejo Los clientes de la barra se burlaban De mí porque le hablaba al espejo Música Música No te espantes que no soy el diablo Aunque tenga ya fama de serlo Alguien dijo que estrenas amante Y en persona vengo a conocerlo Para que estés jugando con lumbres Es que mucho ya debes quererlo Música No te olvides que estamos pendientes Que empeñaste conmigo tu vida Música Tú bien sabes que me perteneces No has pagado la deuda Estás viva Y con verte yo no me conformo Quiero todo lo sabes querida Música Haz a un lado cualquier compromiso Esta noche tú vienes conmigo Música Esta noche saldamos la cuenta Yo mañana te doy el recibo Música Música No te olvides que estamos pendientes Que empeñaste conmigo tu vida Música Música Tú bien sabes que me perteneces No has pagado la deuda Estás viva Y con verte yo no me conformo Quiero todo lo sabes querida Música Música Hasta un lado cualquier compromiso Música Y esta noche tú vienes conmigo Música Esta noche saldamos la cuenta Yo mañana te doy el recibo Música 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 Yo soy el que nunca nunca Música A nadie le ando rogando Por más que me sienta herido Mis penas me las aguanto Música Música Yo soy el que cuando pierde Si paga mal una ingrata Música No más voy a la cantina Y ahí las penas se acaban Música Música Y ni creas que voy a llorar Música Música Porque mi amor ya no es tuyo Música Tampoco voy a rodarte Música Yo también tengo mi orgullo Música Y ni creas que voy a llorar Música Música Porque tú ya no me quieres Música Música Son mujeres Música 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 Voy a rogarte, yo también tengo mi orgullo Y ni creas que voy a llorar Porque tú ya no me quieres Si en este mundo tan grande Lo que sobran son mujeres ¿Cómo te llamas paloma? ¿Qué bonitas son tus alas? Yo quiero volar bandido No importa por donde vayas ¿Cómo te llamas paloma? Yo quisiera conocerte Me enamoré de tus ojos Me moriría yo sin verte Quisiera ser como el gavilán Que vuela libre en el cielo azul Vente conmigo paloma blanca Vente conmigo ¿Cómo te llamas paloma? Yo quisiera conocerte Me enamoré de tus ojos Me moriría yo sin verte Quisiera ser como el gavilán Que vuela libre en el cielo azul Vente conmigo paloma blanca Vente conmigo Vente conmigo paloma blanca Música Solitario en el rincón de una cantina Alcancé a escuchar una conversación Dos tipos que en voz alta presumían Sus jugadas en el pócar del amor Sin recato se contaban cada historia Alardeando lo que hacían en la cama Se notaba que tenían buena memoria No olvidaba ni los nombres de las damas Igual sé mi copa y les dije Señores no quisiera interrumpirnos Por las damas que nos han hecho felices Me pongo yo de pie y por ellas brindo Un caballero es discreto Todo lo que sucede en una cama Es un asunto secreto Sin caballero no hay damas De repente los dos tipos se miraron Y de pie de un solo salto se pusieron De la mesa sus dos copas levantaron Y me dijeron Y me dijeron por las damas caballero Yo alcé mi copa y les dije Yo alcé mi copa y les dije Señores no quisiera interrumpirlos Por las damas que nos han hecho felices Me pongo yo de pie y por ellas brindo Un caballero es discreto Todo lo que sucede en una cama Es un asunto secreto Sin caballero no hay damas